Hola, mi llamo es Corinne Fox y yo estoy en un décimo grado aquí a Seattle. Yo no siempre fui a Birmingham Escuelas. Yo fui a la escuela primaria a Eastover, donde mi madre era una trabajadora social. Inmediatamente, después de comenzar la escuela allí, me empezaron a enseñar español. He estado tomando desde entonces. Después de terminar la escuela secundaria en East Hills, me mantecule en Seahawks. Aquí es donde realmente aprendí español. Aquí en Seahawks, tuve la oportunidad de buquear en una de mis principales personas, que es la natación. He estado nadando desde que tenía cinco años de edad con el mismo entrenador que tengo ahora en Seahawks. Desde la temporada de natación de la escuela secundaria se inicia en el verano. Tuve la oportunidad de conocer a la gente antes de empezar las clases en mi primer año. Eso realmente me ayudó a la transición a un nuevo distrito. Un grupo de los nadadores seguro hablando de lo divertido de Waterpool OS. Así que me decidí a participar en mi primer año. He estado jugando desde entonces. Me encanta el waterpolo y me gustaría jugar en la Universidad Estatal de Michigan. Usted se ve un poco de cura de mí. Gracias.